Y estamos de vuelta con otro Virales Norteños Yeeeeeee Bueno pues estamos con otro episodio mas de Virales Norteños Y en esta ocasión tenemos como invitado al magnífico Y a Pues bueno estamos con otro episodio mas Hay muchas personas que ya los conocen Y hay algo característico en aquí Mi compañero de al lado que es su risa Así que creo que le va a dar ese toque especial Que le hacen falta a este estilo de videos Además tenemos Camillitos Hot nuts Ey dije comercial loco Cacahuates con chile Te estoy dando cuenta que si no estuviera No estuviera Si 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 wey la estoy ganando la Y ahora si vayamos a ver los videos Ey men subirle sebagai Темpe Ghosts of Ch干 Mama 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 Ojo te Mama Mami Wow JAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJEN Ya� Era mas Perro, trompita de coche, manita de chango, orejas de elefante, yo así te quiero, mi amor, por guapa, yo no te dejo, mi amor, por guapa. Oh, no te amo. ¿Qué tienes que decirle sobre eso, Maga? Creo que ese es el primo de tu corrido. Pendejo. Sí, me voy a donde vayas. Mi buena tentana botas de avestruz y mi cintur piteado. Un buen alicur y chaleco de venado. ¿Qué es el caso de eso, Maga? No me levanto la botas. No sé, Maga. Se mata, Maga con, no sé, Maga risa. En ese video que les digo que... De hecho ya lo vi, wey. ¿Pero qué? Se me hace curado, wey. O sea, se me hace chilo el... Es fuera del género, wey, pero se me hace chilo lo que maneja, wey. Lo hace el fingerstyle que le llaman. A ver. La canción Despacito, wey. Entonces... A mí la persona me impresionó. Ahí les voy a ver qué opinión. Ay. A mí me impresiona que no quieran lo que dicen. Las chicas caras que hacen, wey. A mí. Mírala. A mí. ¿Qué mamá? Si. Hombre. Se ve que lo disfrutaba eso. Si, bueno, está así. Pero pues. Tienes unos caras, wey. Es que se acompaña a si queremos. Agua es natural y bueno, un braneo Bien sensual el vato Deja de pasarla y poner ¿Qué edad le calculan a esta persona? Yo digo que unos más de 30 porque la neta Más de 30 Yo unos 16 No, tiene como 23, 24 Un poquito mayor Yo también lo busqué No, está curado Las caras quedan su fibra No, no, pero esa es la Es la manera que trae Sí, me gustó eso cuando hace el rasgueo O sea que está rasgueando y a la vez está haciendo melodía Porque la mayoría que es el fingerstyle Es hacer como la percusión o arpegio Y estar tocando el bajeo junto con él Pero no el rasgueo, no lo he escuchado yo mucho Sonó como pedosos que salen bien Y luego se hacen nerviosos wey El señor se lo está curando wey Eso les pasa por contratar músicos a precios muy baratos Pensé que no me iba a rir en este video pero ya lo lograste Es un video más de esos de los que les montan ruido o música de fondo no sé por qué No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!